El reason me acaba de pasar esto, que está muy interesante. Como todos sabrán, está en auge la compra de enteradas para el recital de Taylor Swift, ¿no? En auge un montón. ¿Qué pasa? Cuando pasa estas cosas que son tan masivas y la gente está tan desesperada en querer sacar su entrada, obviamente existen los ciberdelincuentes que aprovechan esa falta de foco en la seguridad y más foco en el apresuro de sacar la entrada. Y bueno, obviamente, ¿qué hacen estas páginas de phishing? All access.click Vamos a ver este phishing. All access. Si nosotros buscamos all access. Lo que podemos ver... Ah, paren, que no sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí. Lo que podemos ver es que all access es .com.ar. Lo otro que tenemos que fijarnos es que no sea un patrocinado. ¿Por qué les explico esto? Hubo un par de ataques que lo que hacían era patrocinar una página de phishing, pagar mucho para que eso vaya más arriba y así corrían unos bots y todo eso para que se catalogue bien. Entonces, si ustedes hacían clic en el patrocinado, terminaban yendo a la página de phishing. Lo que podemos ver acá, que si buscamos all access... All access oficial, lo que podemos comprobar es abrir varias y fijarnos dónde está la página oficial. A ver, por lo que podemos ver simplemente acá en Google. Es all access.com.ar. ¿Correcto? A ver, nos fijamos también en el sitio oficial, aparentemente, de Facebook. Tiene 24.000 me gusta, 25.000 seguidores. Podría ser real. Y también es .com.ar. Entonces, podemos entender que all access.click no sería el oficial, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Podemos entender. A ver, si nosotros vamos a comparar, ¿no? Porque eso está... Ah, igual si la quiero comprar, me va a mandar el timer para no ingresar, ¿no? Si hago acá... Ah, ven. Le falta una fecha, le falta una fecha, ¿eh? Acá dice preventa agotada, agotado. Digo, este es el trucho, ¿ven? Que no tiene el botón de agotado acá. Y este es el posta. Igual bastante bien copiado. A ver, a ver. Se va moviendo. Si bajamos... Este es el trucho. Este es el de verdad. El trucho tiene comprar en entradas. Mientras que el de verdad no lo tiene porque están agotadas, claramente, ¿no? A ver, ¿qué más? Esta es la trucha. Volvemos a la trucha. ¿No? Esto es la revisión que ustedes tienen que hacer cuando, por ejemplo, van a cualquier página y van a pagar con una tarjeta de crédito o pagar con algún medio para saber que están entrando en una página que es delictiva, ¿no? Digamos, que le van a robar datos. Entonces, esto es lo que deberían hacer. Yo tengo la suerte acá de tener la oficial, que es esta. Como vimos, que tiene ya una fecha más porque se ve que se agotaron y nada. Pero le está acá la trucha. Lo raro de la trucha es que dice preventa agotada y está el comprar entradas, ¿no? Es raro. Porque si vemos, cuando está agotado, se va el botón, que teóricamente debería estar ahí. La copia, obviamente, es bastante buena. Es casi uno a uno. Bien, a ver, la oficial es esta. Vuelvo a comentar, la oficial es esta. Y la trucha es esta. Está hasta la parte de abajo. Fíjense, ahí estoy cambiando y no se nota el cambio. Mirá que guacho, la copiaron. Lo que se ve un poquito es que se mueve el texto, miren. ¿Se ve? En el stream, no sé si se ve. Se mueve un poquito el texto, así que no está igual, igual. Tiene que haber algunas diferencias. Primero, hay algo principal que si entramos al access.click directamente, que es la página trucha. Ah, paren, voy a poner la barra de direcciones para que puedan ver. Disculpen. Con las disculpas. Ahí. Ahí se ve la barra de direcciones, ¿no? Acá. ¿Lo pueden ver la barra de direcciones? ¿Qué haces, Rulo? ¿Todo bien? ¿Lo armó él? Eh, no estamos seguros, eh, mí. No estamos seguros, pero bueno, nos pasó la data para que lo veamos. Para que lo analicemos. Bueno, entonces tenemos la página trucha de la compra de entradas de Taylor Swift con la página oficial de compra de entrada de Taylor Swift. Lo primero que nos damos cuenta es que si entramos a allaccess.com.ar, no está solamente el de Taylor Swift a diferencia de allaccess.click. Claramente, ya tenemos una diferencia fundamental. ¿Qué tenemos que hacer en la oficial? Entrar acá para tener lo que recién acá está en el dominio principal. Vamos a ver que la URL es barra even barra Taylor Swift de ErasTour, ¿no? Claramente. Eh, nada. La página está bastante bien copiada. La diferencia que pudimos ver acá es la fecha. En principio, viendo de arriba para abajo, ¿no? Vamos a ver si anda esto. Esta es la trucha. Bueno, podemos ver que los tab anda. Y vamos a ver términos y condiciones y vamos a ver si está parecido en lo oficial. Los tab están andando. Sigamos con la trucha, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Cómo llegar al evento? Nos manda a Maps en la trucha. ¿Cómo llegar al evento? En la verdadera nos manda a Maps. Y la URL, vamos a ver si es parecida. Sí, es la misma. Bien, eso por lo menos no nos están queriendo robar con a dónde nos van a mandar. Lo próximo que tenemos acá es el botón este de compra que acá en la oficial, holaccess.com.ar, no tenemos el botón de compra. Y acá en la trucha, holaccess.click, tenemos. Así que vamos a comprar. Nos manda a la cola. Espera, menos de un minuto. ¡Qué rápido! ¡Apa! ¿Quién tiene, eh? ¿Quién tiene suerte para comprar la entrada de Taylor Swift? Yo, papá. Menos de un minuto, eh. Menos de un minuto. Acá podríamos tirar un F12. Y ver qué mierda está haciendo, ¿no? Esto estaría... A ver. Debes de mandar... Ahí está, ahí está. A ver, qué carga. Bueno, la página vemos que es en PHP. Tiene un estilo. Hola, access. Tienen los PNG, estadio, eh. Bien. Ya estoy comprando la entrada, eh. No quiero... Le voy a poner al video este si lo subo a YouTube. Comprando la entrada de Taylor Swift. Le voy a poner. Así hacemos clickbait, ¿no? Bien. Un minuto, eh. Nadie tan rápido como yo comprando las entradas. A ver, volvamos a la cosa. Bueno, lamentablemente acá no podemos hacer el mismo proceso para compararlo, ¿no? Claramente. Pero, bueno. Podemos ir viendo cositas. Bueno, esta es en PHP. Lo que podemos ver en esta, para comparar, por ejemplo, es si es en PHP, ¿no? Bueno, ven que ya hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de los JavaScript que está cargando y todas esas cosas. Tenemos un par de PNG, bien. Después, volvemos acá. Todos los archivos estos están sobre el dominio. Porque algo que podría hacer es hacer un get al dominio original. Pero no lo está haciendo. Todo esto está en el... Fíjense que esto ya es una cabeceada. Porque imagínense que si ustedes son como All Access, van a tener varios eventos. Y no van a tener un archivo que se llaman precios2.jpg. Porque van a tener un montón de eventos, ¿no? Es un poco de lógica. Bueno, vamos a... ¿Qué compramos? Campo delantero. Sí, obvio. Porque estamos llenos de plata. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos, chicos? Bueno, hago algo. Yo compro para cuatro y después sorteamos los que quieran venir, ¿sí? No hay problema. Cuatro por setenta y cinco una ganga. Vamos a darle a continuar. Bien. Sigue carga otro PHP. Podemos ver. Se reingenió el que creó el phishing. Sí, no sé. Está bien. Está bien copiada, ¿no? A ver. Método de pago. ¿Cómo vamos a pagar? Y para mí, acá el Goose pone la tarjeta de crédito. Y en cuatro y en doce, amigo. Ah, mira. Transferencia a 20%. Oh, y esto es hermoso. La voy a abrir en otro tab. Ah, quiero ver a dónde me lleva la página de transferencia. Oh, acá hay un alias. ¿A ver esto? Pará, que no quiero que se vea. Vamos a consultar de quién es ese alias. A ver, a ver. Quiero ver cómo está registrado ese alias. Vamos a consultar. Paren, 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 paren. Tiki, tiki, tiki. Tickets all access. Eh, alias. Tickets. Banken, ¿eh? No puedo compartir la pantalla de esto. Espero no están mostrando. All. Por favor, no hagan una transferencia acá, ¿eh? No sé. Si no están viendo el stream desde el principio, esto es un phishing. No lo, eh, no lo hagan. Por favor. All. Access. 300.000 pesos me sale. Bueno. No, pero la puta madre. Está el nombre de... Está el nombre de la persona. Ay, no sé si lo puedo mostrar. Es alto phishing. Yo sé que es alto phishing, pero no quiero tener quilombo. Bueno. Está el nombre de la persona y el quill. Y estoy seguro que esto es una cuenta robada. Bueno. Listo. 300k. 300k. Bueno. No importa. A ver. Transferir. El sistema valía la transferencia según IP y nombre completo en el siguiente página. De haber un error, su dinero será reintegrado automáticamente. Ah, ha hecho. Listo. Orden realizada correctamente. ¡Apa! Se le envía la confirmación y detalle de pago a través de un correo electrónico apenas su pago sea confirmado. ¿A dónde chota si no cargué un posto mail, boludo? No, esto es buenísimo. Me encantó. Me encantó. No cargué un solo dato. Y ya compré. Chicos, tenemos cuatro entradas para ver Taylor Swift. Bueno, pará. Vamos a ver lo de la tarjeta de crédito. Porque ya vimos la transferencia que ya compramos sin poner un mail, nada. Pero bueno. Todavía no me dijeron quién viene conmigo a ver Taylor Swift. No me dejen solo. No sean hijos de puta. Acabo de gastar 300 lucas. Acabo de transferir 300 lucas y me están dejando solo. Así no se puede. Razor. Bien. Se prende Razor. Vamos. Rulo. Vamos. Faltan dos más. Vamos. No me dejen solo, boludo. Acabo de gastar 300 lucas. Pongan plata en la sub. No manden nada. Lo hice así para que lo vuelvan a hacer y ganar el doble. ¡Ah! Voy bien, FF. Voy, Emmys. Emmys, venís con nosotros. Listo. Ya estamos, ¿eh? Lo que sobra de la vaquita, hacemos un asado con Fernet. Totalmente. Acá, viendo algo interesante, fíjense lo siguiente, ¿no? Volviendo a la página de la compra para hacer el pago. Acá dice toda información sobre el paquete VIP en allaccess.com.ar. Y allaccess.com.ar, que está acá abajo, no es el allaccess.click, que está acá arriba. No, este video lo tengo que editar y lo tengo que poner en YouTube, rápido, para que la gente no caiga. Vamos a pagar con tarjeta de crédito. Nombre. Jorge Luis Borges. No, Jorge Luis Borges va a querer ir a verte los subs, me imagino. Yo le voy a comprar entradas, aunque esté muerto, pero no importa. Ellos no se van a entender nada. Nombre en la tarjeta. Jorge L. Borges, obviamente, ¿no? Número de tarjeta. A ver, para que quiero dejar de compartir, porque quiero ver si puedo. Hay una página. Que es para cuando prueban sistemas, esta. ¿Cuántas necesito? Una. Listo. Entonces, ustedes agarran esto. ¿Para qué? Si hace una validación por el ID. No, ¿dónde me quedó? Acá. Está acá. Esta es la trucha. Volvamos a la trucha. Número de tarjeta. Listo. Tenemos el número de tarjeta. Vamos a borrarle los spars. Ah, listo. Los puso solo. Necesitamos la fecha de expiración. Julio 2028. 0728. Ok. Está. ¿Y cómo lo anotamos? Acá. 0728. 0728. Código de seguridad. 704. Número de DNI. ¿Cuál es el número de DNI de Jorge Luis Borges? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. Me gustó. El mail. Jorge L. Borges. No, vamos a hacer algo. Temp. Email. Account. Miren todos los datos que le estoy tirando. Esperan unos segunditos. Esto es para probar cosas. Esto es por si son cua. Copian acá. Y pegan. Quiero ver si llega un mail. Sería muy bueno que llegue un mail. Pagar. Orden realizada correctamente. Se le envía la confirmación y te da ya de pago a través del correo electrónico. Apenas su... Y si vemos, este HTML, hijos de puta, es el mismo que si compras... No, esta es la oficial. ¿Dónde quedó la compra? La compra en la trucha. La compra en la trucha. Bueno, vamos a abrir de vuelta. Porque quiero ver si el éxito de la tarjeta... Esta es la trucha, vuelvo a decir. Es la trucha. Vamos. Esperamos un minuto. Un minuto y esto anda. Igual está bueno que le pone intriga. Como todo el mundo sabe que está. Igual les cuento que para comprarla, cuando la van a comprar, es como el tweet este. Es así. Esto es la página. Así que, ojo con esto. Cargó. Listo. Ya tenemos. Vamos a comprar más entradas. Porque somos varios. Somos 18. Necesitamos más entradas, chicos. Y ahora vamos a pagarla con... Con transferencia. 20% off. Ok. Pero el 20% off es una mentira. Porque se dieron cuenta que tarjeta de crédito y transferencia salen exactamente lo mismo. Bueno. Primero. Hay que prestar un poco de atención. Mandarle un cross-site scripting a la formula. Ahora lo probamos. Pero, Franton, tengo miedo a que me denuncien por probar un cross-site scripting. ¿Vos decís? El señor este. Nada. Hicimos la transferencia. Hice la misma, boludo. Sí. ¿Ven? La página de destino de la transferencia y de la tarjeta de crédito es lo mismo. Y cuando tocamos volver, te manda a la página oficial. Fíjense la diferencia que tenemos entre la página oficial, que es esta, con la página... Trucha, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas, obviamente... Como que cayó, ¿no? Por un segundo. Uh, capaz que la tiraron. O me está bloqueando. A ver. A ver. Che, ¿le robó? No, es un hijo de puta. Miren el ID. Este... Me escudo la cabeza que es el de Google. Sí. Le copiaste a los javes, creí, con los ID de... De Annalise. No, qué boludo. Porque lo que podés hacer es, si vos entrás a Annalise de Google, podés saber diferenciar el origen del dominio. Bueno, pero bueno. Este es... Lo van a agarrar hasta por el orto, este flaco. Bueno, bien, bien. Me gusta. Pero le copió todo. Es un pelotudo. Flaco, flaca, ¿no? Disculpen. Acá, en la original, falla uno. Ok. No, está bien. No pasa nada con esto. Volvamos. Hola, access.com. A ver, la verdadera, la trucha. A ver, qué más carga. M5. Bootstrap. ¿Dónde agarra el bootstrap? Ah, se pasó todo. Se chorió todo lo que pudo el chavo. El estilo. A ver. El estilo es de Google. Recaptcha. Usa el de... Recaptcha al pedo. ¿Por qué usas este recaptcha? Te copiaste este recaptcha al pedo. Llegó el mail. Ah, a ver. No. Your inbox is empty. Se imagina que si llega el mail me muero. Sepa, vas a invitar a todos los que estamos al recital. Olvídate. Yo estoy comprando las entradas. Así que olvídense. Yo los invito igual que acá. Sepa, acá me están tirando un datazo. ¿Para qué des? Están diciendo que nadie compre en reventa ahora. Porque las entradas van a estar en octubre. Por lo que por el que compró la entrada te la vende y después cancela la compra y se queda con la plata. Que compren recién cuando se emitan. Ah, mirá. Sí, igual. A ver. La realidad es que la mejor sería no comprar en reventa sino en lugares oficiales, ¿no? Más que todo. Tengan cuidado con eso. Bueno, no llegó mail. Che, interesante. Interesante la copia más trucha que hizo. Pero esto está... Miren. Estos hard scripts también se los copió. A ver. Y respetó las URLs. CDN Volteiro. A ver. Esto ya es de hincha pelota, ¿eh? Disculpen. Esto capaz que ya les aburre a ustedes. Pero a mí me interesa buscar, ver estas cositas. La jQuery. A ver. La jQuery acá. Ah, mirá lo que hizo el fo... La jQuery la está sacando de un dominio que no es el oficial, ¿ven? Que a veces vos, ustedes cuando cargan una página, tenés librerías externas, ¿no? Lo que se llama. Estas librerías externas no siempre las recargas localmente. A ver. Sí. Entonces, ¿qué haces? Vas y le decís que la vaya a buscar a otra parte. Entonces, la página oficial, al access.com.ar, la está yendo a buscar al SDN este. Al dominio este. Disculpen. Que es lo mismo. Y le está poniendo todo el R. ¿Qué hace el guacho este que copia la página? Agarra. Le pone el dominio. Y después le pone el dominio. ¿Ven? Como... Y esto, en realidad, es una carpeta. Uy, esto habría que hacerlo mierda. ¿Van? ¿Qué permisos tiene sobre la carpeta? Bueno. Tiene un 403. Ay. Esto estuvo cerca. Si había un director en listing. Le podíamos... Bueno. Podríamos ver los permisos de la carpeta. Estamos haciendo... En vivo. En vivo. Tendría que cambiar la categoría para investigar forense. Pero lo que podríamos ver, si seríamos bastante guachos, podríamos ver de tratar de encontrar alguna vulnerabilidad acá. Vamos a probar lo que dijeron. Que es lo más fácil, ¿no? Vamos a comprar una entrada. O otra vez. Un minuto. Me quedó algún... Hola. Esta es la oficial. ¿Ven? La oficial es muy... Bastante diferente. Porque se ven estas búsquedas a dominios externos. Esto lo tira CloudFair. Esto va a la posta, ¿eh? Esto después tiene un redirect. La juego. Sí. Acá está. El refer. Bien. A ver, a ver. Listo. Vamos a comprar entradas. Y ahora lo que vamos a hacer es el cross-site que nos pidieron. Está por... Está por Hostinger. Sí. Hostinger permite denunciar este tipo de cosas. Cuando termina, le mandamos... Si quiere. Sí, obvio. Lo denunciamos. Lo denunciamos. Hacemos la denuncia. Paren. A ver. Ustedes decían ejecutar un cross-site acá. El problema del cross-site acá es que... Primero vamos a probar algo. Si lo mando vacío... Ok. Valida los datos de entrada. Porque vieron que yo hice un fake de la tarjeta, ¿no? Bueno... Yo lo que quiero ahora es validar... Sí. Valida. Porque si no hice real pedo el tema del fake de la tarjeta, ¿qué cosa? Punto coin. Bueno, paren que... Saqué el F2. Pagar. No. No valía una chota. El tema... Es que estoy quedando pegado con mi P2, aparte. Con la base de datos esta. Pero no pasa nada. Ahí. Ah, mira. Corta. Esto está cortado, por ejemplo. Porque yo había puesto punto coin. Esto está raro, ¿eh? Porque esto lo acortó. Debe ser por la cantidad de cosas. Eh... A ver. MaxLeng 100. Sí. El mail no puede ser más de 100. Si le pones más de 100, te lo va a cortar. Por eso lo acortó. Ok. Ah, es cualquiera. Es un formulario cualquiera. Es este PHP. Ah, bueno. Está mal hecha, pero está bien hecha, digamos. Seguramente cayó un montón de gente. Vamos a ver un par de cosas acá. Información general. Vamos a seguir pispeando un poquito. Si vamos a la trucha. Vamos de vuelta a la trucha. Vamos a ver si tiene estos links acá. Términos y condiciones. Entradas. Ah, le borró los links. Este link está acá. Se puede encontrar más información aquí. Dice esto. En información general. A ver. Vamos a la trucha. No. Acá está la trucha. Información general. Ah, están los links. Ah, y te manda. Esto es raro. Porque te saca. Debería. Bueno. No debería sacarte. Para que. Si te quiere hacer cagar. Miren. Acá. Esto. Se puede encontrar más información aquí. A ver. ¿Qué es esto? No existe. Ah, guay. Te redireccionas un sitio que no existe. Qué hijo de puta. Se puede encontrar más información. Aquí. Y acá están también los links. ¿Ven? Este es el segundo. La venta general comenzará. A ver. La venta general. Aquí. Este. ¿Ven? Acá está bien el link. Y obviamente te va a mandar a esta página. Porque es la oficial. Claramente. Pero qué piscuivo. ¿Ven? Bueno. Listo. Tenemos el resumen. Se entendió más o menos. Que hay que revisar. Pero bueno. Terrible. A ver. Déjenme ver una cosa. Voy a cambiar de cámara. Van a caer un minuto. Mientras voy a leer ahí el chat. El post que vos mandaste es la solicitud. Mandaste. Mandale un cross-site en el formulario. Bueno. Eso vimos que no tiene mucho. Llegó el mail. No llegó. Bueno. Ahí. Un rulo de entradas. Como el dólar. ¡Epa! Alex. Virus total lo detecta incluso como phishing. ¿En serio? ¿Ya virus total? Igual lo que pasa es que mucha gente no conoce virus total. ¿No? Claramente. Nosotros sí porque trabajamos en esto. Pero. Yo lo he recomendado varias veces. Nada. Lamentablemente virus total no es una página que conozcan todo. No. Igual. Mirá. Está raro. Digamos. Está denunciado. Se ve. Acá lo comparto. Obviamente. Pero no. No está tan mal como phishing. Así que. Ojo. Que puede haber gente que caiga. ¿No? Dos de ochenta y nueve. Tenemos solamente. GData. Y Sophos. Que lo están tomando. Bueno. Como malware. Y como phishing. Malware. Aparentemente. No tendría ninguno. Porque. No me quiso bajar nada. Salvo que haya algún script loco. Pero. Está medio raro. Está medio raro. Así que. A ver. El certificado. Let's Encrypt. Fue emitido ayer. Así que. Fresquita. Fresquita. Bueno. Pero loco. Tiene HPS. Está bien. Que es un certificado gratis. Y una de las cosas que. ¿Por qué comentan? Que no hay que usar Let's Encrypt. ¿No? Pero. Fijate. Que le falta organización. Todo. Me juego la cabeza. Que el original. Va a estar un poquito mejor. Perdón. No están viendo. Está puteando. Porque no tiene. Los datos de organización. Y OU. Pero. El original tampoco lo tiene. La diferencia es que. Common name. Let's Encrypt. Acá pueden ver. Que el original. Es de Amazon. El trucho. Tiene mal los datos. Obviamente. Ahí. El dato. Que es fundamental. Que comentó Alex. Pube una observación. Alex también. Es que el certificado del sitio. Es de ayer. Si vos estás yendo. A un sitio. Como Olox. Que sabes que vende entradas. Hace un montón de tiempo. Sería muy mala casualidad. Que justo ayer. Hayan renovado el certificado. ¿No? Entonces. Buena observación Alex. Gracias. No se me había ocurrido. Llegó el mail. No llegó el mail. No llegó. No hay experiencia. Baja un toque de brazo del micro. Te compite con el foco en la cámara. Ah. Acá. El tema es que. Tengo miedo que no me escuchen bien. Eh. Hdb fish. Es una tool que te clona. Bueno. No tenemos data. Eh. Razor. Por las dudas. Bueno. No sabemos nunca si puede haber un desgraciado o desgraciada viendo el stream. Eh. Pero bueno. Buena observación la del certificado. Eh. Me gustó. Me gustó. No se me había ocurrido. Estuvo rápido el Alex. Vamos a poner al access. Estoy editando la URL. Por si no se ve. A ver. Uy. Hostinger. Abios. Acá es donde. Eh. Podemos denunciar el sitio. Donde vamos a denunciar el sitio. Eh. Y acá podemos ver otros datos que no tiene. No tiene nada. 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 De nada. De nada. DNS Parking. Podemos ver los servidores de DNS que utiliza, por ejemplo. A ver. Si la comparamos a la original. Vamos a ver también diferencia en los registros de DNS. Espero. punto com punto ar. A ver. Sí. Ven. Y a ver. Cosa lógica, ¿no? Si está registrado en Argentina. Que esté registrado en Nicar. Lo que podemos ver acá es que usa AWS. Es que esto lo vimos. ¿Por qué? Porque tiene lógica con el certificado SSL que vimos, ¿no? Que estaba en Amazon. Este es el original. Igual, obviamente, cada vez que hagan una compra, no creo que vayan a revisar todo esto. Pero teniendo en cuenta que van a estar poniendo guita en el medio, tenga cuidado. Si te fijas en parra, mi tiene delay de 30 segundos. Es cola. Ah, ¿en serio? No. Qué negra es lo que es. A ver. Barra cola.html. Y sí, no me imagino que iba a tener mucho más. Tiene que estar el script acá. Acá está. Enseñar cómo reportar un sitio así y sacar video. Pero no, porque, a ver, reportar el sitio es lo que estaba mostrando en pantalla. A ver, si abro un link nuevo. Tuki, tuki, aspiren que se los muestro. Pero es completar el formulario. Yo lo que hice, a ver, les vuelvo a mostrar el flujo si quieren. A ver, denme un minuto. Pero lo que hice fue, justamente, a ver, lo que hicimos primero y principal es, sabemos que el sitio malicioso, para que nos quede claro, ¿no? Es este, ¿no? Hola.access.click. Entonces, lo primero que hice es hacer un juicio del sitio, ¿no? Entonces, tratamos de buscar dónde estaba hosteado. Y conseguimos que Hostinger.com es el sitio donde estaba hosteado. Entramos al sitio de Hostinger.com. Bajamos. Siempre estas cosas suelen estar acá, en este menú de abajo, en las páginas de Hosting. Y acá en Help, yo estaba buscando por acá, por acá, por acá. Obviamente, el último, Repure Porta Views. Entonces, le pones qué tipo de abuso es. Le pones el nombre, el mail, cuál es el sitio. Esto, obviamente, tiene que ser este. Y le ponen los comentarios. Yo le puse que el sitio es un phishing del sitio oficial. Y le pegué el sitio oficial, la URL de estas, para que sepan por si tienen que comprobar. Y listo. Ya con eso, le dan Enviar y queda el reporte. Si entras a Hostinger.com.ar, está en español. Hostinger.com.ar, barra, reportar abuso. Ah, bueno, también, mira. Hostinger. Pero ese es oficial, ese .com.ar. Van acá. Ahí está, en español, mira. Bajadas. No les cuesta nada esto, chaval. Reportar abuso. Y lo reportas en español, si quieren. Ahí está. Gracias ahí a Alex, también, por la data. Bueno, gente. Ha sido todo por hoy. Creo que fue un stream bastante completo. Hasta pudimos ver una página de phishing. Gracias ahí, Rezo, por compartirlo. Y está buenísimo. Hay límite de edad. O sea, cualquiera puede reportar qué pasa si uno se equivoca. No pasa nada si te equivocas. Y no te pregunta ningún dato de la persona. Solamente vos lo que le tenés que... Tiene que ser claro el mensaje. Entonces, le tenés que poner suplantación de identidad, un nombre, un mail y un sitio web. Como dice ahí el formulario. Por favor, repórtenlo todo. Todos los que estén ahí en el stream, reporten. Que tengan muy buenas noches. Descansen. Y nos estamos viendo, como les decía, el jueves. Gracias. 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 Gracias.